Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Estamos aquí con nuestro café espiritual, nuestra meditación de la Palabra de Dios. Vamos a una pausa ahora para nuestro café espiritual, para meditar en lo que dice la Biblia, porque es importante que usted comprenda la Palabra de Dios para que usted pueda vencer sus problemas, para que usted encuentre la paz, la felicidad, la sanidad, viva una vida diferenciada en este mundo. Y todo depende de la fe de uno, porque es la fe lo que mueve la mano de Dios para bendecirnos. La Biblia nos cuenta acerca de una mujer que hace 12 años estaba sufriendo con una hemorragia tremenda. Esta mujer ya estaba flaca, ya estaba anémica. Y marina usted, 12 años con una hemorragia. Incluso esta mujer era considerada inmunda. Ella vivía aislada de todos, porque en aquella época, según la ley, si alguien tocara en una persona inmunda, se evolvería inmunda también. Y ella era menospreciada, rechazada por causa de aquella situación que estaba viviendo. Ella, quizás como usted, que se encuentra ahí enfermo, con un problema, y todos se alegram de usted, todos le rechazan, le vuelven la espalda, no quieren estar cerca a raíz de esta enfermedad, porque tienen miedo de contagiar-se. Esta mujer, ella intentó. Ella llamó a muchas puertas. Ella fue a muchos lugares. Dice la Biblia que ella gastó todo lo que tenía con muchos médicos. Pero nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cada vez la situación de la mujer empeoraba más. Ella ya estaba a punto de desistir. Cuando oyó hablar de Jesús, hablar de las obras que Jesús estaba realizando, los milagros que Jesús había hecho. Y cuando escuchó hablar, le nació la esperanza. Le despertó la fé. Ella creyó. Ella creyó que Jesús era la solución para su problema. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es muy importante que usted escuche la palabra. Que usted procure seguir lo que está escrito en la palabra de Dios, para que usted pueda superar los problemas que usted está enfrentando en esta vida. La mujer, ella no se quedó en casa. No. Ella no se resignó con su problema. No pensó. Bueno, ya hice de todo. Ya intente. Ya fui a tantos lugares. Ya gaste todo en los médicos. Si los médicos no pudieron curarme. La ciencia no me pudo curar. Jesús tampoco podrá hacer alguna cosa por mí. No. Ella no dio lugar a dudas. Ella creyó. Y porque creyó, ella actuó. Ella reaccionó. Ella fue al encuentro de Jesús, aún estando muy débil, muy enferma. Pero ella fue. Y sabía que era difícil hablar con Jesús, porque estaba siempre cercado por una multitud, pero ella entró entre la multitud, con dificultad. Fue empurrada. Pero ella creía en su corazón, que si tan solamente tocara en el borde de su manto, ella sería curada. Y ella fue con esta fe, con esta determinación. Y cuando tocó en el manto de Jesús, de él salió poder. Y la hemorragia se secó en el mismo momento. El milagro aconteceu. Y Jesús sintió que de él salió poder. Y preguntó, ¿quién me tocó? Los discípulos se acercaron y hablaron, Señor, esta multitud te aprieta. Y el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Pero la verdad es que él se ha dado cuenta que de él salió poder. Él sentió que de él salió poder. Y insistió, ¿quién me tocó? Y aquella mujer, temblando, porque ella tenía consciencia de su situación, ella era considerada imunda, y ella temblando, con miedo, ella se postró delante de Jesús. Y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, Esta mujer fue completamente curada y a partir de aquel momento, toda su vida cambió. ¿Sabe por qué? Porque ella crejó. Ella no puso peros, ella no miró para obstáculos, para dificultades, no le importó si alguien iba burlarse de ella, si alguien iba criticarla, ella quería la solución, ella necesitaba de la solución para su problema. Y ella crejó en Jesús. Crejó de tal manera que manifestó la fé. Porque cuando la persona cree, ella manifesta la fé. Cuando uno cree de verdad, aún no le importa lo que van a decir, lo que van a pensar, si alguien va hablar en contra de ella, si va burlar de ella, no está preocupada con la opinión de nadie. Ella cree. Y a veces lo que importa. Y porque ella crejó, ella fue completamente sana. Y Jesús le dijo, hera tu fé, te has salvado. Ella fue salva por su fé. Su fé en Jesús. Ahí está la gran diferencia. Porque hay personas que tienen fe en una religión, en una tradición, en un sacerdote, en un obispo, en un pastor, en un hombre. No. La fé que salva, que libera, que transforma, que da vida, ella tiene que estar en Jesús. Porque Él es el único Señor, el único Salvador, que vino a este mundo para darnos vida. Y Él quiere cambiar su vida. Él quiere hacer de usted una persona sana, una persona feliz. Pero usted no puede estar ahí, en su casa, apenas escuchando la palabra de Dios, acompañando todos los días el café espiritual, la meditación de la palabra. Pero usted tiene que dar un paso de fe. Usted necesita reaccionar para que usted pueda liberarse, para que usted pueda vencer sus problemas. No mire para las dificultades, no mire para la distancia. No. Dê un paso de fe. Porque su vida también cambiará. Porque, que através de su fé en Jesús, usted se liberará. Usted puede curarse de sus enfermedades, sean físicas o espirituales. Quizás usted tenga su alma enferma. Y porque su alma está enferma, su cuerpo también está enfermo. Usted, amigo mío, amigo mío, puede cambiar de vida. Puede restaurar su familia. Puede restaurar su economía. Usted puede todo. Porque es como Jesús dijo que, algo que creer, todo le es posible. Y si usted quiere nuestra ayuda en oración, venga este domingo. Este domingo. Tome una actitud. Determine eso. Este domingo. Venga y participe. No importa su religión. No mire para religión. No mire para Jesús. Él está por encima de religión. Él nunca predicó sobre religión. Él ha enseñado que la clave es la fe. Nosotros somos bendecidos, somos salvos, somos justificados, únicamente, a través de la fe. Y este domingo, usted se puede liberar, usted puede cambiar de vida. Usted puede encontrar la paz, la sanidad. Diez de la mañana. Anote ahí. Diez de la mañana, estaremos aquí con ustedes, en el Centro de Ajuda Cristiano, en Madrid, en Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de la Estación de Atócia Renfe. Estamos cerca del Museo Reina Sofia. Rússia la entrada del túnel, de Paseo de Santa María de la Cabeza, a la mano derecha. Usted ya verá aquí, Centro de Ajuda Cristiano. No hay pérdida. No hay pérdida. Es muy fácil. Y usted va a recibir vida. Usted puede, este domingo, salir de la iglesia con su vida transformada, restaurada por el poder de Dios. Solo depende de usted. Usted no depende de nadie más. Usted depende unicamente de usted, de su fe en Jesús, porque es eso lo que va a cambiar su vida. Le esperamos este domingo, diez de la mañana, como también este viernes, a las ocho de la noche, cuando tendremos esta oración fuerte con los doce apóstoles, clamando a Dios para su liberación espiritual. Paseo de Santa María de la Cabeza número 12. Que Dios les bendiga abundantemente y mañana regresaremos aquí con nuestro café espiritual. Hasta mañana. Estén bien.